No, no, yo estoy flipando, bro, o sea... No, no, yo sí estoy flipando porque no me lo das. No, 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 corta la cosa de eso, ¿no? Bueno, pues te haces otro, no es tu trabajo, pues venga. No. ¡Qué bro! Chavales, hoy vamos a hacer un Game of Scud contra el José Scud. José Scud, Game of Scud... Eso ha quedado guapo, ¿eh? Os voy a presentar el rival de hoy, por si no lo conocéis alguno. ¿Cómo no me va a conocer, bro? Te voy a humillar ahora. Hoy vamos a verlo, ¿vale? Vamos a calentar, vamos a empezar un poco tranquilitos, igualmente José se crea que va a ganar. Voy a ganar 100%. Vamos a demostrarle cómo se patina. Ya sé que no me hacen falta ni las protecciones para ganarlo, pero me las voy a poner por si acaso. Como veis, el rival ya tiene miedo, ya lleva las rodis puestas en el casco. ¡Qué miedo, bro! Miedo lo tienes tú. A lo mejor que los bars, que vas a caerse de bota, ¿no? José, 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 José. Bien. Que se me ha olvidado decírtelo. No te has leído la letra pequeña. ¿Qué? Que nos estamos apostando tu canal. ¿Tu canal? Sí, sí, tu canal. José Scud, el de 10.000 seguidores, ese mismo. Bueno, de guay. Voy a ganar 100%, ¿vale? ¿Sí? Sí, voy a ganar. Si yo gano este Game of Scud, que el José dice que no cree que pase y yo sé que va a pasar, nos estamos jugando su canal de YouTube. Parece bien, chico. ¿Vale? Así, para hacerlo un pelín más divertido, me parece muy bien, José. Vamos a darle. Ya tenemos al pequeño rival. ¿Tú estás ready? Yo estoy ready. Ya no hay excusas. Entonces, vamos a empezar. Dilo por ti, bro. Porque yo vine aquí a La Poma hace mucho y me dice, ya haremos el game, ya haremos el game, ya haremos el game. Mira, entonces, nos dejamos tonterías, piedra o ventijera y empezamos. ¿A 5 o a 3? ¿Cómo que a 3? ¿A 1? Ah, por supuesto que a 5. ¿Qué quieres? Que dure 3 minutos el vídeo y la gente lo disfrute. Por supuesto. ¡1, 2, 3! Siempre está bien que empiece el rival. Vamos. Cuando gane yo, dirá, es que ha empezado el primero. Vamos a empezar calentando porque, bro, estamos muy fríos. ¿Así que te parece un Hellciclens muy pelamadera? Me parece bastante bien. Hace mucho que lo hago. ¿Sí? Va, let's go. Está todo cerca la madera, ¿eh? Está cerca, la verdad, pero facilito. Ya que el Jose se ha portado bien, me voy a portar bien. Vamos a hacer un Hell Rewind, doble whip. Vale. Me estoy comportando, gente. Vosotros sabéis que el calentamiento es con bars. Como marque flips, se viene en bars. ¿Qué es? Que le puedo meter hasta un bar. ¿Qué calentamiento es este, eh? No me gusta. Pero, bro. Eh, estamos trabajando, ¿eh? Por lo que, Andrea. A ver, a ver, a ver, déjamelo, 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 déjamelo. Miran cuántos likes. Es que es mi madre. 500 likes, no pasa nada. Te toca marcar. Vale. Yo empiezo siempre con bars. Y a mí me encantan los bars. ¿Eh? Sí. A que le meto que has hecho tú a bar. Te traigo en doble whip bar. Ah, métele, sin problema. ¿Vamos, va? Creo que es Newtrip, pero no sé. ¿Qué te ha pasado? Oh, me cago con bar. No, no me importa, lo voy a ganar igualmente. Estoy pensando de humillarlo y hacerlo yo. ¿Qué pensamos, Andrea? Dale, venga, cancelalo. Sí. Vamos a cancelarlo. ¿Qué le va a dar, eh? ¿Qué le va a dar, eh? Como lo caiga en tu nombre, me río. Como lo caiga, como lo caiga, sorteo mi tabla entre todos los que hayan comentado en este vídeo. ¿Perdón? Si lo que hayan se trae. Dale, dale, dale. Pues si tú supieses lo que ha dicho, si lo que hayan se trae. Solo te digo una cosa. Pero yo lo entiendo. No, no, no. ¿Cómo no confías en mí? No, no, no. Solo te digo una cosa. Que todo el mundo comente en el vídeo. Ya está. Ya está. No voy ni a verlo. Cuando edite el vídeo lo veré. Lo quiero, que la gente lo mete, lo quiero. Vale, lo hace muy bien. Ahora veremos un... No os fallo, chavales, ya sabéis. Vamos a verlo. Casi, casi, primera letra del game, eh. Creo que el José nos acuerda que se está jugando el canal. José. No, yo estoy tranquilo. Ponte las pilas porque no lo has planchado. Bueno, lo plancho 100%. Vamos a verlo, pero por ahora vamos muy bien. ¡No! ¡Qué chistre, Vite! ¡Qué chistre, Vite! Vamos a ver qué dice el público. El público dice sketchy, rey, ¿no? No, a ver. Yo creo que sketchy es. ¿Otro try? Sí. Que los tiene comprados. Aquí la gente me quiere, eh, Neil. Otro try, voy sobrado, no hay problema. Pero, José, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, bro? Es sketchy no. No, 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 nada de eso. Ya está letra. Nada de sketchy, por favor. Letra, 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 ya. Ponen en comentarios también, José tramposo. ¿Cómo que tramposo? ¿Cómo que tenía dos tries? Es sketchy es un local feo. Tú has salido del patín. No, no, no. Dilo, dilo. Mira, letra. Pero escúchame, que te metas letra con un bars, es humillante. Chiclín, además es un truco que ha marcado él, eh. Pero bueno, facilito. No voy a quedar mal en este video ni de coño. Gen, Chiclín. Vale. Me parece bien, vamos a verlo. Ya sé lo que me pasa. Hermano, Dios. La madera está muy cerca. La madera está muy cerca. Vaya, esposa. Te lo juro, bro. Lo que hago, filtra y esto. Tiramos para atrás y le das una más. Para que luego digan que Neil es malo, ¿vale? Yo estoy sobrado hoy, chavales. Yo estoy flojo. Da igual, venga. Ahora le meto chill. Vaya, esposa. Bueno, a la segunda lo he planchado. Yo lo voy a hacer a la primera. Me voy a sobrar porque es un ganante, ¿eh? Madre, qué bonito. Podemos decir que el siguiente truco planchado le meto a mí. Esto es un fallo, ¿eh, bro? Bueno, es que hoy he venido con muchas ganas de ganar al José, la verdad. Ya que el José no está hoy en su día con el flyout, vamos a ir donde en teoría es buenísimo, al 180 y le vamos a demostrar que ahí también lo ganamos. ¿Cómo que lo ganamos? ¿Qué dice? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a ti? Vamos a empezar tranquilitos. Vamos a hacer un brie a doble whip. Un brie doble, te lo haces chill. Ahí está humedad. Abortamos misión. Vamos a hacerlo en esa. Cuidado que también resbala, ¿eh, José? Muy bien, divertidito. En estos momentos me pasa como que no quiero ratear, pero si no rateo, luego me rateo. Eh, ratea todo lo que quieras. Tú damos menos un K-Fran, ¿no? ¿Cuándo? Ahí vamos a decir que, cabrón. No, dale, dale. Qué cabrón. Por lo planche, estoy fuera. Venga, Neil, que confío en ti. Yo también. Es gracioso, pero Neil, hacer estas cosas. Yo no lo he visto nunca, ¿eh? Mira, tampoco. ¿Quieres que lo gaste ya? ¿Lo gaste ahora o lo planta? Va, pues vamos a plancharlo. ¡Es palé! Qué cabrón, ¿eh? Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, ¿eh? ¿Te toca marcar? No. ¿Marcas tú, Neil? Vamos a ir al aéreo un pelín más tocho, que esté ya un pelín más seco y va a hacer un Wipron a VAR, que sé que te gusta los VAR. Deberías salirte, ¿eh? Vamos. ¡Chill! Qué cabrón, ¿eh? ¡Chill! Vale, me tengo que marcar. Yo voy a hacer un Umbrella Kikles. Ya cuando vea flips y cosas, ya empezamos. Está vale. Voy a intentarlo. Primera letra, uno a uno. ¿Y ahora qué ha dicho? Letra con esto, yo no lo sabía. Vamos iguales, no sé qué habla tanto. ¡Nil ratea con flip! ¿Y qué haces? Porque vamos a ponerlo en serio. Ya que Andrea lo ha dicho, vamos a hacer un combo de backflip. Vamos a hacer backflip, bar, whip, bar. ¿Pero qué dices, bro? Vamos a intentarlo. Qué miedo también, ¿no? Ya empiezas, ¿no? Sí, solo uno vamos a hacerte. Una así, divertida. ¿Por qué poco? Lo siento, Andrea. Te toca a ti, José. Vale, ya que tú te has semao mucho con eso, porque la verdad que era tocho. Un triple Kik es la madera. A lo mejor no caigo, a lo mejor no. Lo quiero ver, que es muy tocho, ¿eh? Yo veo tocho, ¿eh? Sí, no, no. Es muy loco aquí, ¿eh? Espera, alejo un poquillo que... Lo alejamos, sí, sí. Vamos, aquí para ti vamos. Estaba muy cerca. No puedes, estaba muy cerca, ¿eh? ¿Qué? No, que no cuesta. Vamos, va. Me ha gustado una. Dale una más y si lo planchas te lo cuento, va. Lo ha sido juntar, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Y ¿sabes qué? Nos vamos a Resi. ¿Cómo? Y vamos a hacer los trucos en un sitio que volemos mucho más. Entonces, nos vamos a Resi y vamos a hacer algún truco muy tocho. Vale, ya estamos en Resi. Quiero hacer un truco bonito y podamos hacer los dos. Vamos a hacer un D-Flip y a ver quién lo hace más bonito. Me gusta, cabrón. Madre, qué bonito, Nil, por Dios. ¡No! ¡No! José, mira, le he dicho justo a la Andrea. Yo no creo que nos dé aquí el José. Que no me gusta Resi. Me he irritado, eh, pongo broma. ¿Quieres darle una más? ¿Letra? Letra con un D-Flip, eh, chaval. Sabiendo que lo hace. Es que ya no hay cuáles gusta más. Es ya el uno, el Adi, Nil. Mira que el Nil me lo ha dicho. Me dice, nos matará aquí. Le digo, si suelta el padrón es a propósito. Facilito. Dos, uno. Tú que quería llevarme aquí va a matarme, eh. ¿Lo has lesionado, Nil? Sí, lo que tiene. Y quiero que me marques un truco aquí, al menos. Al menos uno. Que no quiero ser repetitivo, pero el D-Flip y a ver. A mí me gustaría mucho verlo, la verdad. Vamos a verlo. Esto no es como Málaga, eh. No, la de Málaga es chula. La de Málaga es mejor. ¿Sabes? Voy a intentar un truco bastante difícil. Un backflip. Brin. Wim. No es listo, ni nada. Yo creo, como yo a ti te he dado una más. Yo creo que darle a Nil una más sería muy justo, eh. Me da igual, se lo doy yo, eh. ¿No se lo doy? Yo sí. No. Me ha llevado aquí para desolarme. Me da igual, pero es un trucazo. Decidido. Vamos a darle una más. Gracias por el chat. Comentar que hacer un truco con la Resi es válido. Porque hay mucha gente que dice que las tres de la Resi no valen porque no es cemento. Es como plan. Para eso quería otro truco, eh. Para las ratas Nil, se va con más rata. Y más rata es un Barky Clip Bar. Me parece muy bien. ¿Te gusta? Mejor no te digo. Dale, va. No me gusta la Resi, eh. No me gusta la Resi, bro. Esto te va a gustar menos. Backflip, Brin. Sin palabras. José, ¿cuánto vas? 3, 1. No, 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 no. A ver cuánto vamos pronto. Vamos 3 a 1. ¿Es 1 o no puede ser, bro? Sí, puede ser. Pero José, que eres malo, tío. Esto me hace grabando. Es que esto va fatal, bro. Vámonos para el park. Eh, vamos para el park. Vamos para el escape al loco, que esto no puede ser. ¡Vamos! Ya tengo Letánil para hacerte. Y es algo chill. O sea, voy a ganarte a lo fácil. Ya que me he hecho daño y estoy en modo perezoso. Si es fácil, lo voy a hacer. Es fácil para mí, no para ti. Ah, vale. Explícamelo. Bark, Bartwish Bark. Así que no, pues la. ¿Has visto? No sé, con el Kipron igual. Me ha pillado, me ha pillado. Pero que el Kipron te lo ha hecho y te ha callado la boca. En el step-up, ¿vale? Está doblado. El Nil no te ha visto. Espera, le digo que si me cruzó el Nil ya está. Vale, vale, vale. Nil te queremos. Vale, free strike. Casi lo caigo, bro. Casi free strike, hermano. No, bro. Vale, que yo me puedo ir viajando. ¿Sí? Ahí vamos 3-1, pero puedo... Puedo ir dejándote a uno. Hasta 4-1, luego remonto. Luego remontas. Pues vamos a hacer un truco de 3-6. Bueno, que la... Es que los 3-6 del Jose no, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Va a decir, 3-6, free, whip, par. El Nil no estaba dando cuenta, así que cuando vea esto... Va a decir que, cabrón, sí que era rata el Jose. Pero bueno. El 13 no va a decir que soy un rata porque es sorteado mitable en los comentarios. O sea, chaval, es comentar todo. Que dale, Nil, va. Bueno, vete al ojo, se va. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Corto. ¡Hola, mira! Tienes una bola. Vaya bola, eh. Mira, lo que vais a ver a continuación no es apto para sensibles. Dentro. ¿Cómo que no es nada? Si es una pelota de tenis. ¡Ah, me da grima y todo! Mira eso. ¿Lo has visto? ¡Ah, mira! Mira, normal. ¡Hola! Vale, Andrea, el Jose se ha ido por el hielo y creo que está bastante mal. Sí, yo creo que se ha jodido el codo, eh. ¿Jose? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Tengo el codo fatal, hermano. Lo tengo fulinchado, mira, bro. Parece una pelota de goleito, bro. No lo puedo ni mover casi, bro. Escúchame, pero ¿sabéis que nos habíamos apostado el canal? Hostia, bro. Pues... Wow, así me hemos... Hostia, bro. ¿Te has quedado sin canal? Sí, hijo. ¿Qué me ha dicho? ¿Dónde has habido que te has apostado el canal? O sea, eso, ¿no? Es que a ver... Repetimos intro, bro. No, pues que le hemos dicho, José. Pero repetimos intro, bro. No, pues que, José, si te la apuestas, te la apuestas. Bueno... 100% real. No hay problema. Si así tengo dos canales. ¿Qué dices, bro? José, ya está. Va, José. José, pásame la contraseña. José, va, tío. Lo hemos dicho. Primero, primero me has empezado el vídeo vacilando. Y ahora has tenido que tener el canal por la cara. ¿Pero le hemos dicho o no? Lo he dicho en serio, en tan risa de nada. No, no, yo estoy flipando, bro. O sea... No, no, yo sí estoy flipando porque no me lo das. O sea, te tengo que dar yo mi canal cuando tengo el doble de siglos que tú. Es que es eso. No, no te lo voy a dar. Por algo lo quiero. Pero el canal no te lo voy a dar, bro, ¿eh? Vamos a ver. No, no, no. Vamos a cortar, chavales, y ahora voy a hablar con él. No, no, no. O sea, a ver, yo he dicho la tabla así, bro. No, pero en serio, José. Te digan... Va, José. José, tú no puedes... No puedes nada, si no puedes. Promete una cosa, en plan, te vas a una cosa y luego lo robaste, tío. Pero es que no hemos apostado eso, José. Después de haber hablado un buen rato con el José, hemos decidido que José, vas a hacerte un vídeo en mi canal y yo voy a hacer un vídeo en tu canal. ¿Cómo conmigo en mi canal? Yo voy a subir un vídeo en el canal de José Scoot, haciendo un vídeo mío, y el José va a subir un canal en su canal. Un vídeo. El José... No, me lía, bro. Yo me voy a quedar el canal de Nil por un día. Y yo voy a quedar el canal de José por un día. Y haremos lo que queramos. Esto es random esto, ¿no? En plan, por la cara ha sido rarísimo esto. Pero bueno, por vosotros. Ya hablaremos más del tema de esto. Yo creo que ha sido un game bastante divertido. Bueno, no lo sé. Me ha dado mucha pena que se haya hecho daño, pero bueno. ¿Y revancha, bro? Habrá revancha, 100%. Vale, vale, vale. No lo dudéis. Nos vemos en la próxima, chavales. Os quiero un montón. Adiós. Suscribiros y darle like. Adiós. ¿Qué haces, Andrea, por grabar? Nada. Os parezco ahí por el loco, que esto no puede ser. ¡Vamos! ¡Dios! Adiós. ¡Suscríbete!